El pasado lunes se sortearon en Teatro Prendes las 47 viviendas de protección oficial construidas en el antiguo aparcamiento del 1 de mayo, en lo que ahora se conoce como Plaza de Rebolleres. Se han presentado un total de 282 solicitudes. Las obras se iniciaron en abril del 2007 y han supuesto una inversión de más de 3,3 millones de euros. El tema no está exento de polémica en foros, tertulias y blogs, lo cual era de esperar ya que en Candás gusta mucho el debate. Es parte de la naturaleza candasina. Solo queda esperar que el debate sobre el sorteo no haga olvidar lo que hay que decir bien alto y por todos, y es que en Candás y en Carreño se necesitan más viviendas sociales. El derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está amparado por el artículo 47 de la Constitución, pero para muchos carriñenses todavía no es un derecho sino una utopía.